aquí nadie te be como yo te veo no me importa el color de tu piel si bien es a bailar yo estaré ahí vamos a romper la disco ven acá mami y y y ahora lo único que te pido es que se va a ser 17 más valga 110 y si volme bien pute en brome es chiquen al de negrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!